Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal, siempre es un placer tenerte aquí conmigo vídeo tras vídeo Vamos a ver que te trae esta semana, la última semana de este año 2023, que estamos en plena energía de esa luna llena en el signo de cáncer, ese final, ¿vale? Y que tú eres el ascendente en el hemisferio norte, o sea, esta energía te va a dar como muy pero que muy fuerte Y ahí en la cajita de descripción te dejo la lectura, a esa lectura de esta luna llena, por si no la has visto todavía, que vayas y la veas, ¿vale? Porque te va a dar la energía como mucho para ti, te está dando de pleno por ser el ascendente Vamos a ver que te trae esta semana, ya que va a ser un año muy importante, porque tú tienes ese nodo sur también Perdón, hay en tus signos y que vas a tener toda esa energía de ese nodo sur en todo el año Vamos a ver cómo terminas esta semana Y fíjate que nos sale un arcano mayor, el arcano mayor número 12, la carta del colgado, ¿vale? O sea, mi queridísimo Libra, vas a hacer una parada, vas a dejar algo atrás, porque recordemos que las lunas llenas son finales, ¿vale? Vas a renunciar a algo y va a haber un cambio grande de perspectiva para ti Es como que no vas a perder la esperanza, pero sí, hay cosas que tienes que cambiarlas Hay cosas que tienes que verlas de una forma totalmente diferente a la que las he estado viendo hasta ahora, ¿vale? Por eso tienes que dejar marchar ese pasado, por eso tienes ese nodo sur Y esta luna te está dando de lleno con ese ascendente, ¿vale? Tienes que cuestionarte muchas cosas esta semana y lo que empieza de año para ti, mi queridísimo Libra Esa es la carta que nos va a guiar tu lectura de esta semana, ¿vale? La última del año Porque luego, fíjate que nos sale el 7 de bastos Y esta carta te da la fortaleza, te da la superación de tus miedos A lo mejor vas a vivir alguna situación comprometida, porque claro, nos reunimos con la familia Y a lo mejor tienes que poner algún límite, algún familiar o poner límites a los demás a partir de ahora Hacer esa reflexión previa que tienes que hacer para tomar esa determinación Mirar las cosas diferentes, sacar ese valor y esa fortaleza Y empezar a ver tu futuro Ese futuro maravilloso que empieza ya para ti, mi queridísimo Libra Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas del tarot Muy bien, una cartita para Libra, por favor Recordarte que estas lecturas son generales Así que agarra lo que más te resuene y el resto, deja que el universo se lo lleve También que es para Libra de Sol, Luna, Ascendente y Venus El Sol es tu esencia, la Luna son tus emociones El Ascendente, cómo te muestras o cómo te ven los demás Y Venus, pues el amor que recibes, que das o te das a ti mismo Por eso es importante que chequees la lectura de tu Ascendente Bien para complementar esta o porque te estás moviendo en esa energía Fíjate, mi queridísimo Libra, nos sale el Rey de Copas La Carta del Mundo, el Arcano Mayor número 21 y la Reina de Copas Porque en la base, fíjate que se nos queda el 9 de Espadas Esta carta, el 9 de Espadas, pues te está viendo ahí que Como que tienes pensamientos que te están quitando el sueño, ¿vale? Estás sufriendo un poquito de ansiedad por todos esos cambios A lo mejor tienes miedo, culpabilidad, ¿vale? Pero ¿de qué sirve preocuparte tanto? ¿De qué sirve culparse de algo que hayas podido hacer? O a lo mejor has vivido algunas discusiones, ¿vale? Y te sientes culpable por eso ¿De qué sirve, mi queridísimo Libra? No te sirve de nada, solamente el sentirte mal Y ya está, las cosas hablando Pues puedes meditarlas y hablar las cosas Pues de una forma así con más delicadeza, ¿vale? Y tomar esas decisiones y hablar desde el corazón Porque para ser entendido, ¿vale? Como que tienes que prestar atención a todo eso que estás sintiendo Y en gestionar, pues seguramente algunos problemas familiares Que son los que te están quitando el sueño, ¿vale? En el momento que soluciones todo eso y lo superes Habrá un despertar Habrá un despertar a dejar cosas atrás Dejar tu pasado atrás Y dejar lo que ya no quieres Porque fíjate que nos han salido el rey y la reina, ¿vale? Y en medio el mundo Esta carta, el rey de copas Es un rey, pues con mucho amor Es un rey compasivo Es un rey con muchísima sabiduría Muy tierno, ¿vale? Y es una persona con muchísima tranquilidad Si no es tu pareja Es alguien que tienes a tu alrededor Que es muy tranquilo Que es muy diplomático Y que habla desde el corazón Y si no tienes a ninguna persona así Pues muy probablemente aparezca, ¿vale? Porque son personas que están en tu vida O que pueden aparecer Y este rey te trae todo ese amor, ¿vale? Y fíjate que nos han salido copas ¿Por qué? Porque es toda la energía emocional de cáncer, ¿vale? Toda esa energía de agua Porque luego nos sale el arcano mayor Número 21 La carta del mundo Este arcano da final a los arcanos mayores, ¿vale? Para dar inicio a los arcanos menores Y este arcano mayor La carta del mundo Te trae el renacimiento La realización, ¿vale? El que vas a cerrar un ciclo Y efectivamente lo cierras Porque ya nos salía con la carta del colgado, ¿vale? Ese ciclo se cierra Y al cerrar ese ciclo Te vas a impulsar Hacia el triunfo Hacia tus objetivos Pero siempre tienes que tener claro Que tienen que ser deseos del corazón Porque mira como está el rey y la reina Mirándola, ¿vale? A la carta del mundo Porque te están diciendo Que tienes que hacer caso A esos deseos del corazón A lo que tú sientas, ¿vale? A lo que tú estés sintiendo dentro de ti Porque fíjate Que luego nos sale la reina de copas Y esta reina te está indicando Que hagas caso a tu intuición Que saques esa creatividad Que ya está bien de tener esa melancolía O esa dependencia emocional De alguna forma por alguna persona, ¿vale? Y que tienes que mirar por ti Por lo que tú quieres Empezar a poner ese orden Esa estructura Organizarte Organizarte Pero desde lo más profundo de tu ser Mi queridísimo Libra Porque este año Va a ser muy Pero que muy fuerte para ti Porque vas a aprender Muchísimas cosas, ¿vale? Vamos a ver Qué más nos quieren seguir Diciendo Tus guías Tus ángeles El universo Muy bien Una cartita para Libra Por favor Si esta lectura Te está gustando Y está resonando contigo Pues te agradecería Que te suscribieras Le dieras a un like Lo compartieras Ya que haciéndolo Pues me haces muy feliz Y me ayudas A seguir subiendo Todos estos vídeos Para ti Mi queridísimo Libra Muy bien Vamos a ver Fíjate Ya nos quiso saltar una carta Vamos a ver Qué más nos quieren Seguir diciendo para ti Si no has visto Tu lectura anual Ahí en la cajita de descripción Te dejo el enlace Para que vayas Y la veas Ya que ahí amplío Mucho más como te va a ir Todo este año Mira Qué carta nos sale Comenzar ahora Y qué hace Se está despidiendo Está dejando cosas atrás Para qué Para embarcarse En ese gran camino Y te dicen Da el primer paso Eres tú El único que puede dar Ese primer paso Por eso tienes que quitarte Todos esos pensamientos Que no te dejan dormir Todas esas preocupaciones Todos esos miedos Esas culpabilidades Y superarlas Para qué Para ir Hacia ese gran camino Que te espera Ese gran futuro Que te espera A mi queridísimo Libra Porque luego Fíjate que nos sale La sabiduría del líder Y mira como te trae Con su antorcha Toda su luz Y te dicen Eres un faro Para los demás Pues claro que sí Y lo vas a hacer Durante todo este año Por eso está mirando A la carta del rey ¿Vale? ¿Por qué? Porque tienes que poner Esos límites Porque tienes que mirar Las cosas de una forma Diferente Hacer esa reflexión Buscar esos sentimientos Escucharte Sentirte Sacar esa fortaleza Superar esas situaciones Comprometidas Y sobre todo Dejar ese pasado Que te estanca Atrás Porque fíjate Que después de la tormenta Siempre llega la calma Porque luego nos sale El trueno lejano Y que te dicen Clarificar las cosas Efectivamente Tienes que aclarar Las cosas Aclarar las cosas Con la familia Aclarar las cosas Con las personas Que hay a tu alrededor Aclararte tú también ¿Vale? Dar esa visión Tomar decisiones Eh... Pues quizás Tomar las decisiones Para poner las soluciones Correctas ¿Vale? Porque Algunos problemas Que puedas haber estado viviendo Se van a solucionar Vamos a ver Que más nos quieren seguir Diciendo para ti El oráculo de las lunas Ya que me gusta sacarlo Pues ya lo sabes ¿No? Cuando hay luna llena Luna nueva Para así Pues ponerle la guinda Al pastel A esas lecturas Que también comparto contigo Que compartí Y te dejo ahí El enlace En la cajita de descripción También Por si no la has visto Vamos a ver Que te quiere decir para ti Ahí la tienes Muy bien Fíjate Nos sale la luna nueva En acuario Y te dicen Traiga amor A esta situación Efectivamente Tienes que ponerle Todo de tu parte Todo ese amor Todo ese corazón A esas situaciones Que se te están presentando ¿Vale? Poner toda esa estructura Esa organización También Porque nos sale aquí La luna llena en Virgo Y te dicen Es lo bastante bueno Efectivamente Todos esos grandes cambios Todo eso que viene para ti Es lo bastante bueno Pero tienes que poner Orden Estructura Y organización Y sobre todo Ver las cosas De una forma totalmente Diferente Porque seguramente Tengas más de una solución Pero no las estás viendo ¿Vale? Por eso tienes que cambiar La perspectiva Y no perder la esperanza Vamos a ver Que nos quieren seguir Diciendo Tus ángeles de la guarda Voy a sacar solamente Una carta Y la de la base Porque son Frases muy largas ¿Vale? Entonces puedo estar aquí Contigo hasta el año que viene Mi queridísimo Libra Y eso no lo queremos Vamos a ver Una cartita para Libra Por favor Fíjate Fíjate Salieron un montón Boca abajo Así que las devuelvo Vamos a seguir barajando Que estas cartas Son un poquito complicadas Muy bien Una cartita para Libra Vamos a ver ¿Qué te quieren decir Tus ángeles de la guarda Para esta última semana del año Para que cojas Perdón Agarres esa fortaleza Para todo lo que te espera Mira 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 Nos sale la carta de la expresión ¿Y qué te dicen? Expresa lo que sientes Con claridad Amor Y honestidad Sin miedo Y sin juzgar Di las cosas Exactamente como son Todo se arreglará Cuando Cuando Ante los demás Expreses tus verdaderos sentimientos Cree en el poder Que tiene la vida Para guiarte Y sanar tus preocupaciones La expresión individual Es liberadora Y sanadora Fíjate Cómo te está Cómo se sincronizan las cartas No te está diciendo Eso Que te expreses Que te expreses Con claridad El treno lejano Clarificar las cosas Que te expreses Con honestidad Siendo honesto contigo ¿Vale? Como te lo están diciendo Poniendo esos límites A los demás ¿Vale? Y diciendo Sin juzgar Sin miedo Sin preocupaciones ¿Vale? Diciendo exactamente Qué es lo que tú sientes Por eso tienes que dar El primer paso Porque tienes Todo el apoyo Mi queridísimo Libra ¿Vale? Y que te dicen El amor por la tierra Y por cada cosa Que te rodea No tiene precio Incluso si no Siempre ves El efecto positivo Que tiene tu amor Por los demás Ten confianza Porque funciona Cada vez que ofreces amor A través de un gesto Un pensamiento O una palabra cariñosa Siembras la semilla del amor Y ese amor Genera todavía más amor Ten confianza en ti Y sigue dando Ese amor incondicional Que recibirás Del universo Multiplicado por siete Vamos a ver Que nos quieren seguir Diciendo los dijes Los últimos dijes De este año Muy bien Recuerda que son Letras de nombres Apellidos Unónimos O apodos De personas Que están en tu vida Que pueden aparecer En ella O que simplemente Se marchan Pueden ser letras O signos Muy bien Fíjate Que nos sale La letra G La letra X La letra E Y la letra B Agárrenlos Solamente si les resuena Por favor Y los signos Que nos han salido Pues el signo De Capricornio El signo De Tauro Y el signo De Cáncer Fíjate La luna llena En cáncer El signo De Capricornio Que estamos viviendo Ahora su energía Y el signo De Tauro Agárrenlos Solamente si les resuena Por favor Ahí lo tienen El signo De Cáncer El de Capricornio Y el de Tauro Millones de gracias Mi queridísimo Libra De verdad de corazón Gracias por tu cariño Por tu apoyo Por tus comentarios Por tus likes Por ver mis vídeos Por todo ese cariño Que he recibido De ti De todos A este año 2023 De verdad Muchísimas gracias Suscríbete Dale a like Compártelo Que me ayudas muchísimo De verdad de corazón Deseo Que esta lectura Se manifieste para ti Que encuentres las riendas De tu vida Que empiezas a ver Las cosas De una forma diferente Grandes cosas llegan Unos finales Nuevos inicios Vas a alcanzar tus objetivos Pero tienen que ser Deseos del corazón Déjate de preocuparte Expresa lo que tú quieres Y da el primer paso Porque esos cambios Te van a traer Esa libertad Que necesitas Que pases una feliz Entrada de año Una feliz luna llena Una feliz noche vieja De verdad De corazón Que la disfrutes Que cambies todo eso Y que todas esas puertas Se te abran Gracias 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 Y nos vemos El año que viene